Baby, tú tienes marido y yo me re deje en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú me fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me re deje en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica con molines chico Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote Ahogándote, apretándote toda, truándote Baby, tú tienes tu novia y yo me re deje en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me re deje en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá Y salí con él por olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos queremos Ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Que me falle una vez, te vaya dos y tres Baby, tú tienes marido y yo me re deje en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me re deje en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Delante de mi baby, Chris Nhery Sueño, gracias a mis para estar con otra traición en ese volumen Amén. Karol G Ua ua